buenos días chicos hoy es domingo estoy dolorido de las dos caídas que tuve ayer en el parque ese maldito pero bueno aún así me he decidido a salir vamos a ir estoy cerca del bike park mini dh racco vale entonces lo voy a enseñar bien que es un mini dh pero realmente es un circuito de freeride porque lo que tienen los locales es un poco bestia así que a lo mejor hay dos líneas más suaves para la gente no tan iniciada como yo como otros pero así os lo voy a enseñar es un circuito pequeño el cual podéis bajar muchas veces y subir muchas veces evidentemente voy a bajar esta bajada que os la voy a grabar que no es de no es del dh es una bajada que he encontrado y ya pues digo voy a preparar me he puesto las coderas rodilleras porque tengo los codos reventados de la caída de ayer una caída tonta dos caídas tontas pero pero fuertes y bueno en cuanto llegue al dh os enseño la entrada vale ahora nos vemos no 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 ¡Gracias! 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 ¡Despite! ¡Gracias! 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 ¡Vamos al jaco! ¡Sin idea es que... bypass! Y vamos a encontrar el camino El jaco siempre va a morir a este camino ¿vale? el jaco va a morir siempre a este camino siempre entonces todo lo tenéis que coger y subir otra vez para arriba lo que estoy haciendo yo ¿vale? el camino seguimos el camino hacia el tu vida la verdad es que no tiene perdida los locales lo tienen bien marcado en Google Maps ponéis Craco Vali Park y el día va directo mirad, ya me he hecho una guía que la altana bueno el jaco el jaco bypass el jaco bypass mini dh ya digo que el mini dh no tiene poco tiene muy poco vamos a ponernos en la integral y creo que va a ser esta bajada que esta creo que era fácil la voy a revisar la primera porque yo mi nivel es emocionado creo que la pasaré la que ya la he hecho mal es más grande es más alta vamos a dar una vuelta sin máscara sin ventanera bueno esto es un doble aquí también ha hecho una rampa para que se inicie la gente es lo más correcto aquí está la pasarela que la han reformado es que esta pasarela es nueva esta pasarela es nueva esta pasarela es nueva porque antes estaba aquí la pasarela la pasarela ya la han hecho aquí un doble estaba bien si la pasarela más adelante el nivel es más externo la pasarela esto es el J-Pack del Racko Bipack es un poquito loco no hay locales aquí está medio a fe ¡Suscríbete al J-Pack! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uah! ¡Cómo he caído! ¡Cómo he caído! ¡Que me he quedado entradijado! ¡Casi me la pego! ¡Uah! ¡Uah! ¡Me he caído con la buena trasera! ¡No ha equilibrado bien el cuerpo! ¡Vamos a bajar otra bajada! ¡Y después ya! ¡Pues enseño lo que hay gordo! ¡No hahindos! ¡No ha afectado! ¡No ha afectado! ¡Vamos a bajar otra vez! ¡Que hay un par de夕! ¡No ha afectado! 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 y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.